Boop, 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 boop El licha piensa que en esta rap clique piensa salir primero Haciendo este rap se cree que uno de los sinceros En la próxima evansión si perdés en esta competencia te anota como salchicha Después de esta acogida que te voy a dar va a ser la salchicha del paquete entero Ey, vos escuchame, solamente que en la rima ya no hay salida Quiere ganarme, poder superarme, pero muevo la ficha, hacer la partida Si yo soy licha, por eso esta puta no tiene movida No diferencia la letra, le traje un rapje más grande que vos en tu vida Me trajiste un rap sin coherencia, haciendo rap sin inteligencia Este dice que entra y no socorre, este dice mueve ficha Te quisiera mover como esta torre Es verdad, es verdad, traigo rap sin coherencia Pero lo complico si lo edifico y soy tan rico que tengo cinco herencias Vos escuchala, ya pelotudo te gano en la competencia Este es la esencia, Zen, se agarra Lo hago así, va para atrás Simplemente este dice que tiene cinco herencias De que te sirve hermano, que te dejen mucho cash Si este cash no lo transmití en tu inteligencia Es verdad, pero eso es verdad Yo tengo cash y yo tengo cash pero flashe Yo soy como Nash, papá, porque te gano si tengo cash Mejor que bote el cash, para que tu CD se rayes Y dime a nivel que vos, eso porque a vos de la remera no te da el talle En esto lo hago así, fíjate como entra Y ahora, haciendo este rap, entra como locomotora Decí que salió esta ronda del rap, esta moda del rap Supuestamente, si no vos estarías rompiendo auriculares Haciéndote mala vida en una computadora Ey, eso es verdad, solamente que viene y te mata Auriculares, reticulares, rimas peculiares Por eso que solo en empata, empata, se queda Si se doblega, dice que entra Pero penetra, si se concentra Entra abajo a vos, nadie te contrata En esto lo hago así, fíjate como entra y noquea Haciendo este rap, fíjate como entra y lo noquea Este dice que no empata, que me deja en pata Pero mis patas, aunque no tengan media, ni igual la patean Ey, 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 vos sos un tarado Vos sos un tarado Yo entro en el beat, de estar recuadrado Dice noquea, no vea, ey, dicho no Que habías progresado, a mí no me jodas Solamente que te sentís zarpado Pa' dominar mi estilo Solamente necesitas estar dopado ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¡Pasa Licha! Era otro que ya vos Un número dicho